Bien, ya comenzando con la clase del día de hoy, 25 de junio de 2022, en la materia de taller de modalidades de graduación número 1. Un comentario del día de ayer, hicimos una revisión presencial de algunos trabajos, algunos avances en los trabajos, en los formularios que han ido trabajando. Felizmente han estado prácticamente unos 10 a 15 personas, entre grupos y personas individuales, con las cuales hemos podido aclarar con mayor precisión acerca del documento que están trabajando. Si bien recalcamos, sobre todo, por ejemplo, que la pregunta de investigación tiene que ir con una pregunta, con símbolos interrogativos y con una pregunta de conocimiento, Muchos, gran parte de los que han venido ayer, me han colocado en la redacción, es más referida a lo que es un objetivo. Por ejemplo, desarrollar, crear, entender, definir, hasta diseñar, inclusive. Obviamente, eso no está correcto. Tanta clase que hemos pasado acerca de metodología, con ejemplos y con todo, pero es mejor siempre tener una revisión presencial. Yo entiendo que, si bien vienen a clases y revisan la información, otra cosa es entrar a lo que es investigar, revisar el marco teórico, y escribir lo que uno piensa en un documento, en el formulario que les he pasado. Obviamente, esto es más complicado y poco a poco se gana la experiencia para redactar, para hacer documentos, pero la parte básica de la información tiene que estar ahí. Obviamente, ya con la aclaración que les dimos ayer, en algunos casos simplemente modificar, en algunos casos estaba muy bien, y prácticamente era pulir un punto más, y en algunos casos tenían que, inclusive, ya rever el problema que habían planteado, para que sea un problema de investigación científica. Yo, por lo que he podido evaluar, entiendo que la mayoría, a partir de un tema que quiere investigar, por ejemplo, patología de estructuras, por ejemplo, tuberías de bambú, por ejemplo, mezclas asfálticas modificadas, por ejemplo, ingeniería en puentes, ingeniería sísmica, está muy bien. Son temas generales o más específicos, pero de ahí hay que aterrizar en un problema de investigación científica. Entonces, la idea es aterrizar en un problema, identificar un problema, redactarlo al nivel de problema de investigación como antecedentes que sería el planteamiento, y de ahí en adelante ya saldría toda la información referida a lo que serían objetivos, hipótesis y demás. Obviamente, esa revisión ha sido intensa, ha sido prácticamente unas tres horas, tres horas y media ayer, y en lo posible, sobre todo para la gente que tenga las dudas, que tenga, que quiera seguir modificando, ajustando, quedamos abiertos de que puedan seguir viniendo. Usualmente mi hora más libre es de una de la tarde a tres, que estoy en la oficina y tengo más tiempo para poder atenderles. No habría problema que vengan también desde el día lunes a buscarme, ¿no? A veces también tengo alguna reunión. Entonces, pueden escribirme, tal vez si van a venir a la una, tal vez doce y media me escriben por WhatsApp, y ahí yo les contesto para cerrar lo que sería su visita ahí a la oficina, ¿no? De manera presencial, su avance. Eso es, ¿no? Pero como recomendación, sí, muy contento por haberles visto y por haberles escuchado en cuanto a sus dudas, en cuanto a lo que han entregado ayer, me ha parecido interesante, ¿no? Y los que no han podido venir también quedan abiertos para la siguiente semana. No hay mucho problema de eso. Bien. Muy bien. Ya estamos con la pantalla, sin preguntar si se puede ver lo que estamos compartiendo. Muy bien. Entonces, estábamos ya en la parte final de nuestro capítulo de diseño metodológico. Hemos entrado a lo que sería el muestreo probabilístico. En este caso, entramos o abordamos lo que sería el cálculo del tamaño de una muestra, como también la selección de la muestra en la población. Para el primer caso del tamaño de la muestra, ya habíamos entrado a lo que es la explicación de la parte estadística. También hemos visto, por ejemplo, lo que sería un poco la parte, recordando la parte estadística probabilística en cuanto a definiciones, por ejemplo, de el tamaño de la población, que sería en este caso N mayúscula, la selección de la muestra N minúscula, y de ahí en adelante lo que sería, por ejemplo, la proporción de la población, la proporción de éxitos y fracasos. Nos decíamos, usualmente, si no se conoce la referencia en cuanto a estudios previos o alguna experiencia previa, usualmente P sombrero y Q sombrero toman el valor de 0.5, es decir, un promedio de 50%. Posteriormente hemos hablado de lo que serían los intervalos de confianza y de esto ha devenido también lo que sería el margen de error. Hemos visto que la distribución que se debe aplicar para investigaciones, usualmente es la distribución normal referida a la campana de Gauss. Y gráficamente, el área bajo la curva, tendríamos todo el área chorrada con color plomo claro, que sería el área referida al intervalo de aciertos o de nivel de confianza. Y por afuera, alfa medios a ambos lados de esta gráfica, sería el error, en este caso dividido, si tengo un 95% de intervalo de confianza, a la derecha 2.5, a la izquierda 2.5, y así de manera, en este caso, consistente. Si tengo un 90%, que sería 5 y 5, y si tengo un 99%, que tengo 0.5 y 0.5. Y la elección de este intervalo de confianza, decíamos, puede estar basada, por ejemplo, en teoría, si es hormigón armado, por ejemplo, en hormigón, hablamos de 95%, y en función a lo que encuentren en el marco teórico, van a colocar. Querer un margen de error muy pequeñito, es decir, estar al 99%, al 99.5%, si bien matemáticamente es posible, de manera práctica va a involucrar un número mayor de ensayos, un número mayor de muestras, entonces va a complejizar la investigación. Hay que ser racional en la selección de este tamaño. Por otra parte, hemos visto, en cuanto a los valores críticos, si bien para el margen de error tenemos el área bajo la curva, nos interesa el valor en el eje horizontal, tomando en cuenta que de la distribución normal, la parte de la cresta, la parte media, la hemos de llamar z sub 0, y los valores críticos, z alfa medios a la derecha y a la izquierda, serían los valores a partir de los cuales tenemos el margen de error. En este caso, este valor de z alfa medios está en función del nivel de confianza. Ya el área de la distribución normal y la forma de las curvas es conocida y hay tabulado, en este caso, el valor de z alfa medios en función del nivel de confianza. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95%, alfa es 5%, decíamos 2.5 a la derecha, 2.5 a la izquierda, y a este equivale un valor de z alfa medios en el eje horizontal de 1.96. Ya he definido esto en tablas, también se lo puede calcular, y no hay mucho problema, pero ya si tenemos tablas, tenemos este valor ya predefinido. Por otra parte, y hablando del margen de error, hemos encontrado que hay una expresión que vincula el margen de error, y tome en cuenta este valor crítico, tome en cuenta el porcentaje de aciertos y fracasos, y tome en cuenta el valor n de la muestra que estamos seleccionando. En este caso, la idea es despejar n, entonces, en definitiva, la fórmula del tamaño de la muestra, tome en cuenta el valor crítico, éxito y fracaso, y el margen de error que hemos trabajado, pero al cuadrado. Dos expresiones, en la de abajo, en la cual ya conocemos lo que sería, o asumimos lo que sería p y q, tomando un 50% para cada uno, es decir, la fórmula, digamos, más definida es la que está aquí abajo, de manera general. Hay diferencias en cuanto a poblaciones finitas y poblaciones infinitas. En cuanto a una población finita, es decir, cuando n es un valor pequeño o conocido, la fórmula anterior se puede reescribir en la que está acá, en la fórmula que tenemos aquí a la derecha. Bien. En realidad, estas expresiones se las puede operacionalizar. Hemos dicho que con una planilla Excel no habría mucho problema, pero también hay algunos programas estadísticos que nos pueden ayudar a hacer este cálculo más automatizado. Tengo uno acá que está justo lo que estaba aperturando para mostrarles y vimos también la anterior clase, es el programa STATS. Este programa STATS es un programa gratuito, es freeware, muy pequeñito y liviano, no requiere una instalación pesada ni una computadora muy avanzada, simplemente dentro de su menú tenemos cálculos estadísticos bastante básicos, por ejemplo, cálculo de la media, mediana, moda, decisión estándar, variación, para datos que uno tiene que ingresar, obviamente, una muestra, una población. Y lo que nos interesa acá, el tamaño de la muestra. Acá decíamos colocar el tamaño del universo para este programa, a partir de 100.000, digamos, en adelante, considera una población infinita y que no hay diferencia en cuanto al valor que se encuentre. La población menor a esta va ajustando en función de las fórmulas que les he mostrado. Aquí colocamos el margen de error aceptable, colocamos el estimado de porcentaje de aciertos y mediomente vinculado con el de fracasos, y colocamos el nivel de confianza deseada. Usualmente, y por lo que se ve acá, típicamente 5%, 50 y 95 son los valores usados, usuales en cualquier tipo de investigación. lo que va a variar, por ejemplo, hacia la población, decíamos, tenemos que una población total de unos 5.000, por ejemplo, unidades, calculamos con estos parámetros, que el tamaño de la muestra es 357. Si tengo 500, por ejemplo, el tamaño de la muestra es 207. No está tan alejado delante del valor. Entonces, no necesariamente esta cantidad está en función lineal de si vemos el incremento de la población, sino que en función de los parámetros que hemos elegido y la curva que hemos revisado y los parámetros de margen de errores y el nivel de confianza y porcentaje de aciertos. Entonces, ahí está. Es una manera de hacer esto. Si le quieren hacer más en detalle o ver más cómo funciona esta función, podrían también, por ejemplo, ver una planilla Excel. No pueden programar tranquilamente todas estas fórmulas, no hay mucho problema de aquello, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, por ejemplo, podrían colocar, aquí tengo una planilla Excel, donde se puede revisar, si quieres, este escenario. Fíjense, aquí tenemos el mismo parámetro, tamaño de la población N, el valor crítico, esto para un valor de confianza del 95%, como hemos dicho, P y Q, que son en este caso 50%, y el margen de errores esperado del 3%, ¿no? Para este, para este cálculo, uno tiene que colocar el valor de Z, aquí de la tabla, decíamos, si estamos al 95%, colocamos 1,96, y sí para cada caso, ¿verdad? Y en base a esto, ya nos sale el tamaño de la muestra, ¿no? Esto con la fórmula que está aquí, que es la misma que hemos revisado con ustedes de la literatura, que hemos estado trabajando, ¿sí? Entonces, podemos ir cambiando los parámetros, por ejemplo, la población, decíamos, y esto se va a ir actualizando, ¿no? Entonces, tiene esto cierto sentido, en cuanto a lo que estamos trabajando, en términos de, de la fórmula, que tampoco es tan complicado, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, estamos, viendo el tamaño de la muestra, que voy a colocar para 5,000, unidades, y calculamos, tenemos acá, 357, con 5% 50,95, lo propio acá, 356.82, para los mismos valores, para 5,196, tiene la misma, la misma relación, ¿no? esta sería para una población finita, para una población infinita, ¿no? Donde ya el tamaño N es demasiado grande, según esta estimación, más de 99,000, y ya no entra el valor de N mayúscula acá, y igualmente, si queremos parar un valor, de 95%, en el intervalo de confianza, para una relación 50-50, y margen de 2, de, digamos, que el 5%, también podemos calcular, un valor de N, ¿no? Claro, N se va aproximando al valor, de población finita, fíjense que no está muy lejos, o muy alejado, del valor que hemos encontrado, tomando en cuenta, que si mientras más grande sea, este valor, de N, este valor se va a ir aproximando, a lo que sería, el cálculo por una población infinita, entonces, tiene esa relación, entonces, muy fácilmente, se lo puede hacer en Excel, como también en un paquete, ahora en el paquete, la ventaja, es que no es la única herramienta, que tienes, no es lo único, que se tiene para poder calcular, también tenemos otros, parámetros importantes, datos estadísticos, como media, división estándar, varianza, y acá, algo importante, la selección, aleatoria de números, para la selección, el RAM, no quiere decir, aleatorio, por si acaso, entonces, viendo lo que nos queda, ahora por revisar, decíamos, que tenemos que, ahora como segundo paso, ya elegido, tamaño de la muestra, hay que seleccionar, al azar, unidades, o casos de la población, vale decir, si tenemos, en el ejemplo, que hicimos, 5,000 unidades, y tenemos que elegir, 357, para una población, con un margen de error, del 5%, y un nivel de confianza, del 95%, de qué manera, se eligen, esos 357, bueno, de manera coloquial, coloquial o común, podría decirse, que podemos recurrir, al sencillo, y método clásico, de la tómbola, vale decir, meter numeritos, bolitos, o esferas, y hacer, en este caso, girar la tómbola, y elegir, de ahí, sacando como una lotería, en este caso, tenemos que recordar, que hay que enumerar, todos los elementos, o casos de la población, en este ejemplo, que hicimos, hay que colocar, dentro de la tómbola, esos 5,000 unidades, numeradas, y que tengan, la misma posibilidad, de ser elegidos, vale decir, el mismo, la misma esfera, con las mismas condiciones, para que no afecte, eso a la selección, después de esto, hacemos las fichas, papeletas, y la tómbola misma, y se revuelve todo, y se van sacando números, en n fichas, obviamente esto, de una manera total libre, y aleatoria, según el tamaño de la muestra, en el ejemplo, 357, hasta llegar al valor final, esta metodología, que claro, es un, para números pequeños, es sencillo, pero para números muy grandes, vale decir, 357, no es pues, algo, muy, factible de hacer, es mejor hacerlo, a través de un apoyo, de un software, se lo puede hacer, con el programa, stats, en la aplicación randomica, se puede utilizar, en los números randomicos, en excel, etc, hay varias maneras de hacer, acá en el programa stats, como les mostraba, hay una manera, interesante, entonces, aquí por ejemplo, nos pregunta, ¿cuántos números randomicos, queremos elegir, o generar? supongamos, los 357, que vimos, en el anterior caso, acá podemos, delimitar, dice, puedes colocar acá, un número de dígitos, para cada número randomico, o colocar un número máximo, y mínimo, para cada número randomico, aquí en este caso, no es necesario, lo que queremos que sea libre, dejamos todo vacío, y en este caso, podemos etiquetar, en la parte inferior, que no queremos duplicados, en este caso, queremos elegir, una sola vez, un solo número, ¿verdad? entonces, al hacer esto, podemos calcular, a ver, a ver, ¿qué pasa acá? número de dígitos, en cada, a ver, vamos a colocar acá, uno, calculamos, ahí está, en el rango, entre 1 y 357, a ver, ahora sí, un segundo, se me está cortando, un segundo, un segundo, a ver, acá, número mínimo, uno, número máximo, 357, randomico, creo que está todo ya bien, a ver ahora, listo, entonces, fíjense, ha salido, una selección, totalmente aleatoria, aquí tenemos, los 357 números, que les podemos guardar, en un archivo, para, lo que sería, tener ya el dato, para seleccionar, en un archivo de texto, en un archivo de texto, entonces, se veían, totalmente aleatorio, si vuelvo a, sacar otro número, otro grupo de números, bajo el mismo, principio, de 1 a 357, digamos, un valor más pequeño, para que podamos ver, digamos, 10, y colocamos, que queremos, de 1 a 10, justamente, de ese rango de valores, fíjense, que, dentro de este, escenario, me han salido, los números, en un orden, fíjense, que, no es, usuario, no está establecido, fíjense, 10, 3, 6, no tiene, un patrón, una secuencia, si hacemos, otro cálculo, fíjense, cambia, totalmente, no tiene, ningún patrón, entonces, eso se refiere, a la selección randómica, aquí, en este programa, o en el Excel, se puede hacer, que la aplicación, busque de manera aleatoria, como si fuese un sorteo, sin ninguna presión, sin ninguna, tendencia, sin ninguna selección, direccional, eso es, y en base a esto, uno elige, de la población total, cuáles van a ser los números, que queremos elegir, por ejemplo, acá, de los 5,000, elegir los 357, no va a ser, difícil, ya, 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 perdón, aquí no hemos seleccionado esto, ahora, así, tenemos esto, acá, tenemos el 357, así es, ahora, desde los 5,000, hemos elegido 357, así es, así es la selección, en este programa, no, entonces, cualquier tipo de número, fíjense, totalmente aleatorio, de 10, de una población, si queremos elegir 10, de una población de, digamos, de 200, 200 unidades, colocamos este mismo detalle, hemos elegido 10 valores, 157, 40, 147, 122, totalmente aleatorio, y seguimos haciéndolo, obviamente, para esta selección, con generar una sola vez, el valor, o la tabla de datos, luego podemos agarrar, y seleccionar en el experimento, se refiere a esto, no, entonces, una elección, o selección radonómica, es lo que se necesita, para darle validez, a una muestra probabilística, tanto para el tamaño, que hemos hecho, con la aplicación estadística, y también con la selección al azar, bien, esto sería lo usual, y se llama selección, en este caso simple, selección simple, a veces, no se puede hacer, ese muestreo simple, a veces, se tiene que hacer, un muestreo por estratos, llamado muestreo estratificado, a qué se refiere, este muestreo, bueno, en ocasiones, el interés del investigador, es comparar, sus resultados, entre segmentos, grupos, o nichos, de la población, porque así se lo señala, el planteamiento del problema, a ver, vamos a revisar, a qué se refiere, la comparación, entre segmentos, grupos, o nichos, por ejemplo, en determinada investigación, efectuar contrastes, por género, es decir, entre hombres y mujeres, o en un estudio realizado, en una urbe, para comparar las pymes, ojo que pymes son, en pequeñas y medianas empresas, esto es un ejemplo, más del área de la economía, por giros genéricos, por ejemplo, en empresas de comida, de ropa, etcétera, si la selección, de la muestra, es aleatoria, tendremos unidades, o elementos, de los dos grupos, no hay problema, y la muestra reflejará, a la población, ¿no? Ahí también viene mucho problema, pero a veces, en las investigaciones, nos interesa, grupos que constituyen, minorías de la población, entonces, si la muestra, es aleatoria, simple, resultará muy difícil, elegir casos de ellas, a ver, pensemos, si queremos hacer una investigación, imaginémonos, de, el nivel, de uso, de las matemáticas, en la ingeniería, imagínense, un ejemplo muy bonito, hablamos, de, que en la ingeniería, los ingenieros, ingenieros como tal, en Cochabamba, por ejemplo, hay ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, mecánicos, electromecánicos, informáticos, ingenieros de sistemas, ingenieros comerciales, ingenieros, geólogos, ingenieros, telecomunicaciones, etcétera, hay un montón, industriales, y más diversidades, inclusive hay gente, que llega del extranjero, con títulos de ingeniería, de casales, que no hay en Bolivia, que son muy específicas, si a mí me interesa saber, en este caso, por profesión, entonces no podría yo hacer, un muestreo aleatorio simple, ¿por qué? porque en Cochabamba, de cada 100 ingenieros, según la estadística real, que hay en la SIP, por ejemplo, más de 55% son ingenieros civiles, la mayoría somos, ingenieros eléctricos, debe ser un 10, 15%, ingenieros mecánicos, igual un 5, 10%, y así, seguramente que llegando a los ingenieros, por ejemplo, de telecomunicaciones, llegará a ser al 1% o menos, si a todos los ponemos en un tómbola, a todos los que están en la SIP inscritos, ponemos una tómbola, hacemos la selección aleatoria, es muy poco probable, que podamos elegir casos, de esa población de ingenieros, por tanto, nuestro estudio, va a estar un poco sesgado, voy a estudiar al global, al grueso de los ingenieros, sin embargo, no voy a poder hablar, o no voy a poder sacar conclusiones, acerca de cada una de las profesiones, específicas, de manera global, voy a decir, los ingenieros manejan un nivel, medio, bajo, alto, las matemáticas, por ejemplo, pero va a ser muy sesgado, porque cuando quiere aplicar esto, por ejemplo, al grupo de los ingenieros, en telecomunicaciones, o al grupo de los ingenieros, digamos, por ejemplo, comerciales, va a haber un sesgo, puede que lo que encontremos, si bien sea relevante, no aplique específicamente hacia ellos, entonces, la investigación no va a estar muy bien concebida, ni muy bien, en este caso, referida a los resultados que vamos a concluir, en consecuencia, es bueno, en este caso, aplicar muestras estratificadas, hacer por, en este caso, por profesión, por estratos, a ver, otro ejemplo, imaginemos que, en una investigación, nos interesan edificaciones, de toda la ciudad, para comparar, ciertos grados, sobre el tipo de construcción, o tipo de sistema estructural, pero en la ciudad, donde se efectuará el estudio, la mayoría es, por ejemplo, predominantemente, construida por grupos de albañiles, es decir, sin participación de ingenieros, y con un sistema estructural, aporticado de hormigón armado, es decir, marcos rígidos, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lo que más predomina en Cochabamba, por ejemplo. Con un muestreo aleatorio simple, es casi seguro, que no elegiríamos, edificaciones construidas, por ingenieros, y que tengan, y o que tengan, otros sistemas estructurales, de otras, o solo unas cuantas, por ejemplo, sistema de muros, sistemas duales, etcétera. Entonces, va a ser muy poco probable elegir esto. No podríamos efectuar los contrastes entre cada una de las poblaciones, solamente de manera general. En estas circunstancias, preferimos una muestra probabilística, estratificada, vale decir, por estratos o nichos. El nombre nos dice que será probabilística, y que se considerarán segmentos de la población, que es lo mismo que estratos. En este caso, en el muestreo probabilístico certificado, cada segmento se considera como un universo. Ahí está la diferencia. Por más de que tenga más población, en este caso de los edificios, con un enemigo armado, con pórticos, más que los otros, igual o más, cada uno, sin importar el tamaño N mayúscula, será considerado como un universo. Y de ahí, vamos a aplicar a cada universo, la fórmula del tamaño de la muestra, tal como lo hemos visto anteriormente. Y para cada estrato, se elegirán las unidades o casos con el programa STATS, es decir, números aleatorios. Vamos a hacer para cada uno ese trabajo, tamaño y número aleatorio. La selección de casos para las muestras de los estratos, puede ser o no proporcional, de acuerdo a su tamaño. Obviamente, esto ya es variable, ¿no? Supongamos que de 5.000 unidades de edificaciones aporticadas, tengamos, digamos, 200 que sean de un sistema de muros de hormigón armado. Si sacamos el tamaño de la población, no va a salir seguramente el mismo valor, va a ser variable, va a ser diferente número. Sin embargo, eso no es relevante. La idea es aplicar, repito, el tamaño de la muestra y la selección aleatoria para hacer el estudio. Y de cada uno, obviamente, hacer la investigación. Eso sería en cuanto al muestreo estratificado. Se entiende y creo que es bastante coherente en cuanto al planteamiento. Obviamente, hacer esos estratos mucho depende del tipo de investigación. Hay ejemplos que hemos planteado, como también en el caso de los ingenieros que hemos hablado. Creo que se entiende a qué nos estamos refiriendo. Otra manera de muestrear de manera probabilística es por racimos. En algunos casos, en los que el investigador se ve limitado por falta de recursos financieros o de tiempo, recurrimos al muestreo por racimos o clúster, que es también su sinónimo. Muchas veces, al hacer una muestra probabilística simple, muestra simple, el número de casos es muy grande. Vimos en un ejemplo, para 5.000 unidades teníamos 357 el tamaño de la muestra. Entonces, cuando es demasiado grande, como en este caso, no alcanza recursos financieros o de tiempo, por ahí los equipos que vamos a utilizar para hacer los ensayos no soportan tanta cantidad, es bueno ajustar. Y una manera de ajustar es a través de los racimos. En este muestreo se reducen costos, tiempos y energías al considerar que muchas veces las unidades se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, lo que le llamamos racimos. Muestrar por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. Vamos a entender esto, ¿ya? La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, o sea, los casos a los que en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad de muestral en este tipo de muestra se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Se dan cuenta muy diferente. Una cosa es quiénes, una cosa es dónde o a qué estrato grupo vamos a, del cual vamos a extraer esta unidad. Son cosas distintas. Bien, entonces vamos a dar algún ejemplo, ¿ya? Aquí, estos ejemplos que están en esta gráfica sacado de un libro de investigación científica referido en este caso al que entienda ejemplos genéricos, ¿no? Por ejemplo, si la unidad de muestreo son los adolescentes, posibles racimos en este caso podrían ser las preparatorias o secundarias sobre las cuales voy a hacer esta investigación. Si mi unidad de muestreo es obreros, los puedo estratificar o clasificar por industrias o fábricas de manera más específica. Si mi unidad de muestreo son las empresas se puede estratificar por parques o zonas industriales. ¿Se dan cuenta? Pero estamos como que reclasificando por sitios usualmente geográficos o por, en este caso, un rubro específico. En el muestreo por racimos, entonces, suponemos una selección en dos o más etapas. todas con procedimientos probabilísticos. En la primera etapa se selecciona al azar por los racimos siguiendo los pasos ya señalados en una muestra de probabilística. Entonces, paso uno será, por ejemplo, si elegimos obreros, entendemos todo lo que son las industrias o fábricas sobre las cuales podemos trabajar de manera aleatoria probabilística. Vamos a elegir los racimos en este caso específicos. Elegir de ahí. Y una vez llegamos los racimos al paso número dos vamos a hacer ya la selección de los casos para elegir ya lo que sería el tamaño de la muestra. Todo se hace en función de una muestra aleatoria simple. Un ejemplo muy fácil de entender es el siguiente. Una muestra nacional de ciudadanos del país por racimos. Para eso hacer esto elegiríamos primero al azar una muestra de departamentos, provincias en la primera etapa. Luego, cada departamento o provincia se convierte en un universo específico y de ahí se seleccionan al azar municipios en una segunda etapa. Y cada municipio se considera otro universo o población y se eligen al azar comunidades o distritos. Entonces, cada distrito se toma como un universo específico y de nuevo al azar se eligen manzanas o cuadras de lo que sería cada uno de estas comunidades. Finalmente, se escogió al azar viviendas o hogares e individuos en una quinta etapa. O sea, la selección por racimos, si bien explicábamos que es elegir en este caso una unidad muestral o una unidad en este caso como este ejemplo de acá de análisis, podríamos no solamente elegir una, sino seguir especificando y si se dan cuenta estamos aplicando lo que sería la selección aleatoria o probabilística con un tamaño con un tamaño de la muestra especificando dentro de cada uno de estas subdivisiones de lo que sería por ejemplo departamentos municipios municipios comunidades o distritos y de ahí a manzanas estamos especificando por ahí podríamos parar tal vez solamente de lo que es país a departamentos y de ahí seleccionar ¿verdad? pero el número va a ser muy grande si aplicamos esto por ejemplo a un país como Bolivia de 12 millones de habitantes prácticamente y elegimos de 12 millones el número de datos o de en este caso de elegidos va a ser muy grande si hacemos esta selección por racimos y vamos especificando por departamentos y así seguramente que la cantidad va a ir siendo hasta elegir tener un tamaño muy manejable ¿no? y estadísticamente confiable porque vamos a elegir al azar ¿verdad? obviamente no vamos a elegir de todas las comunidades de todas las poblaciones pero la selección está siendo al azar totalmente abierta y sin direccionamiento alguno entonces tiene una más cierta cierta practicidad y cierta aplicación cuando se hace por ejemplo elecciones y ahí en las famosas encuestas y si se requiere una muestra obviamente uno podría pensar por la cantidad de personas y el eje troncal es decir Cochabamba la paz Santa Cruz ¿no? pero el resto del país también tiene influencia y una tendencia entonces una buena manera de sacar una muestra a nivel nacional es aplicar esta este muestro por racimos y de los que encontremos al final en cuanto a la muestra y a la selección de individuos de cada región elegida va a dar ciertamente confiabilidad estadística a los resultados que se tengan de esas estadísticas de esas encuestas un poco de esto les hago notar si se dan cuenta en las elecciones por ejemplo de alcaldía que hubo la anterior gestión hubo pues bastantes encuestas si se dan cuenta yo en particular me acuerdo que un candidato decía yo tengo prácticamente el 58% estaba muy confiado y yo creo que se entretenía amistades dentro de su frente político que me decía entretenían prácticamente un buen porcentaje de aceptación tenían estadísticas pese a que las encuestadoras a nivel nacional en la última etapa le daban una gran ventaja al actual alcalde a Manfred Reyes pero el dato frente el frente de nuestro colega el ingeniero Sergio Rodríguez tenía estadísticas y que indicaban lo contrario un poco preguntando y consultando obviamente depende mucho de cómo se haga pues ese trabajo si es muy técnico y como les digo acá con mucha con mucha aplicación de la estadística y la probabilística haciendo un detalle como el que les muestro a continuación seguro que los resultados tienen cierto grado de confiabilidad pero si tú solamente encuestas a la zona norte por ejemplo a una barra de la zona norte o solo a la zona sur en un sector seguro que el nivel de respuesta no es el mismo y tiene una tendencia pero si eso es algo más general y aleatorio a nivel no solamente norte sur sino en toda la ciudad tienes algo más realista de la panorama que puede haber en cuanto a una elección y eso fue lo que pasó seguramente que los datos de las encuestas que tenía el ingeniero Rodríguez estaban muy direccionados a ciertos sectores o barrios de Cochebamba por eso que él tenía según sus datos aceptación general sin embargo ya la elección no ha llegado ni siquiera al 12% ni al 10% entonces tiene no más cierta lógica y para que eso que les he explicado puedan aplicar a sus investigaciones a la hora de seleccionar y elegir casos aleatorios que sean representativos es bueno aplicar esta esta metodología ya sea por racimos decíamos ya decíamos también por estratos o la selección no más simple la aleatoria simple tal como hemos explicado ya bien hasta ahí lo que sería el muestreo probabilístico ahora hablemos del muestreo no probabilístico que es otra de las maneras de seleccionar muestras las muestras no probabilísticas o muestras dirigidas ya se utilizan frecuentemente en estudios cualitativos eso está claro lo que es probabilístico va con la parte numérica o sea con un enfoque cuantitativo y lo no probabilístico usualmente va con los estudios cualitativos y supone un procedimiento de selección de casos orientado por razones o propósitos del investigador o sea que el investigador selecciona según criterios un propósito o una razón no por una estimación del tamaño de la muestra representativa de la población ni por cuestiones de probabilidad en este caso se eligen casos de interés para el estudio que cumplen ciertos criterios obviamente no se pretende generalizar los resultados de la investigación eso es claro si elegimos de manera direccionada por algún criterio particular de la investigación o del investigador no podemos asegurar que el comportamiento o los datos que encontremos van a reflejar el comportamiento de toda la población eso es estadísticamente incorrecto y de hecho que eso es lo que pasa pero si hemos dicho que un estudio con enfoque cuantitativo si bien no podemos generalizar los resultados lo que si nos puede ayudar a entender un fenómeno y nos puede dar ciertos criterios para tal vez tratarlo a nivel más general en cuanto al manejo de la información eso si se puede hacer bien por ejemplo en la investigación sobre la introducción de modelos de calidad como alternativa para elevar las ventas en franquicias de Pemex pero es una empresa mexicana obviamente diferida del petróleo se seleccionan casos que cumplieran con las condiciones planteadas en la investigación y se incluyeron las estaciones de servicio que fueron posibles de conseguir las cuales permitieron comprender la manera en la que la administración de los sistemas de calidad incrementan las ventas en estos establecimientos a partir de los resultados estas otras estaciones de servicio se interesaron en incluir ese tipo de sistemas de aseguramiento de control de la calidad a ver de este ejemplo hemos hablado bastante en clases anteriores hemos dicho que los investigadores no han podido seleccionar de manera aleatoria directamente la empresa de toda su franquicia ha podido diseñar tres estaciones simplemente e inclusive ha podido direccionar y decir mira la estación A tienes el sistema ISO la estación B un sistema más general y la C ninguna porque va a ser el grupo de control entonces si bien no pueden al sacar la investigación generalizar los resultados en cuanto a las ventajas o desventajas de un sistema novedoso de calidad al tener resultados en este caso que afirman que un sistema de control de calidad moderno como el ISO mejora el nivel de ventas pues el resto de las estaciones de servicio al ver esa tendencia pueden animarse o no a en este caso de implementar de seguro que viendo esos resultados podrían ellos animarse y verificar que este sistema es ciertamente favorable pero no en los términos o valores o porcentajes que se ha encontrado en esa investigación obviamente no en términos más generales de digamos de tendencia que tal vez podría ser beneficioso pero no es seguro tampoco en cuanto a valores numerosos pero da ciertamente una idea eso es lo importante de este tipo de investigación da cierto criterio para tomar una decisión bien ya definido lo que es el muestreo eso como les digo es muy cortito en lo probabilístico hay que ver los motivos y razones ya definido lo que es el muestreo el tamaño de la muestra de selección ya pasamos a la etapa que sería la recolección de los datos es decir hemos seleccionado la muestra hemos aplicado lo que serían los instrumentos vale decir los ensayos vale decir las modelaciones numéricas etcétera todo lo que corresponda y ahora nos toca recolectar los datos para redactar lo que sería nuestro documento en este caso esta fase de recolección de datos primeramente vamos a ver de que consiste bueno ya que elegiste el diseño de investigación definiste la unidad de análisis y terminaste y seleccionaste la muestra el siguiente paso consiste en recolectar los datos sobre las variables de tu estudio incluidas en tu planteamiento de formulación del problema hipótesis de acuerdo a su formulación en los casos elegidos ya sean esas personas procesos hechos organizaciones hormigones todo lo que ustedes vean en su investigación hay que sacar hay que sacar los datos y aplicar los instrumentos y sacar los datos y sacar los datos esto implica medir o capturar la información para este fin se utilizan o desarrollaron uno o más instrumentos para recortar los datos entonces para recabar los datos pertinentes o necesarios para la investigación no es no más agarrar y hacer las pruebas y listo tenemos que elaborar instrumentos estos instrumentos que pueden ser formularios que pueden ser cuestionarios etcétera son los son los instrumentos válidos para recabar la información entonces hay que elaborarlos de una manera muy precisa y que tengan lo suficiente de información o siguiente estructura para recabar datos que sean pertinentes si no tengo bien redactado o bien elaborado el instrumento puede que no me sirva para levantar los datos de la investigación o del ensayo y puede que yo me quede corto por ejemplo si voy a hacer unos ensayos en el hormigón en comprensión por ejemplo y digamos que seleccione los datos llevo al laboratorio y decían ahí quiero ver que hago entonces podría gastar una hojita nomás y rayar fecha puedo colocar el especimen y colocar por ejemplo la carga nada más pero puede que no sea suficiente será que solo con la carga de rotura voy a poder calcular el esfuerzo requiero el área hay que hacer una medición si bien la prueba es estandarizada hay que hacer una medición específica de la muestra que estoy llevando será importante también que yo tenga en mi planilla esta de datos el peso del especimen será que también es importante que yo coloque un esquema del tipo de falla claro porque el hormigón no falla de una manera uniforme hay fallas en esquina fallas por el medio fallas por un borde o sea el patrón de falla de una probeta también me dice algo acerca del ensayo que estoy elaborando donde por ahí hemos confeccionado mal a una probeta y no está muy bien nivelada inclusive a la hora de hacer el ensayo la falla se va a hacer por un sector específico y seguro que la capacidad o el valor de la carga va a ser menor no va a ser una carga esperada de por ahí ese parámetro o ese patrón de falla se da en un número pequeño de probetas y en su mayoría la falla es generalizada la falla es global en la probeta y veo gran diferencia en cuanto al valor de la carga entonces seguramente que voy a poder descartar los hormigones elaborados o que fallen por esa falla digamos muy digamos puntual en una zona específica de la probeta tal vez por error de ensayo por error de procedimiento etcétera entonces es importante yo creo que en función del tipo de ensayo prueba y de los datos que tú tienes que recorrectar que tú planifiques con tiempo antes de ir a levantar los datos de campo que se hacen los ensayos u otros un formulario o un instrumento para poder recorrectar los mismos eso es importantísimo bien primeramente entonces lo que hay que definir es el tipo de dato que requerimos cosechar o producir para cada variable y luego seguir un proceso que se derrama a continuación entonces aquí voy a permitirme abrir para mostrarles un flujo gramatales extraído del libro de Hernán Sampieri muy interesante con el cual vamos a tener más claro este tema de la definición de los datos para hasta lo que sería la recolección de los mismos para cada variable primeramente validar las variables de estudio y su definición conceptual y operacional eso es lo que tenemos que hacer como paso inicial primeramente hay que definir el tipo de variables las variables pueden ser como hemos estudiado de corte cuantitativo es decir expresarse en números y también pueden ser cualitativas es decir en este caso expresadas por ejemplo en símbolos variables cuanti y cual usualmente en ingeniería estamos en lo cuanti usualmente como segundo tipo de clasificación podríamos también elegir o pensar que las variables pueden ser sencillas o pueden ser compuestas una variable sencilla y compuesta tiene diferencia en cuanto a su concepción ahorita vamos a ver en el detalle les voy a explicar con más ejemplo pero hay variables que por sí mismas requieren otro análisis para poder entenderlas poder disgregarlas mientras que hay otras que son directamente un valor numérico y fácil de entender y fácil de aplicar no es lo mismo una variable sencilla o una variable compleja o compuesta como se conoce una vez definido esto para cada caso para cada variable vamos a identificar ahora como para el siguiente lo que serían los indicadores o las variables de las variables sencillas y las dimensiones e indicadores de las variables compuestas son dos cosas distintas si es la variable sencilla solamente indicadores por ejemplo dentro de un ejemplo ahorita vamos a revisar específicamente a lo que nos referimos y así como los niveles de medición de cada variable es decir las dimensiones o indicadores por ejemplo el nivel de medición si hablamos de siempre fibra de acero ¿se acuerdan el ejemplo que decimos en qué rangos vamos a seleccionar en qué niveles tenemos que definir esto es muy importante un nombre es definido de cada variable si es cuánto y cuál si es sencilla y compuesta si es sencilla decíamos simplemente indicadores si es compuesta dimensiones e indicadores y también los niveles de medición con todo esto para cada una de las variables vamos al paso siguiente que sería determinar cómo se van a medir usar o evaluar los indicadores lo que implica decidir lo siguiente número ¿qué instrumentos de medición se aplica? ¿qué instrumento? uno ya elaborado uno adaptado uno nuevo usualmente si hablamos por ejemplo de experimentación hablamos de uno ya elaborado ¿no? típico por ejemplo nuestra prensa universal para hacer los ensayos en compresión en probetas de hormigón por ejemplo y es un instrumento técnicamente elaborado que tiene ya su todo su background teórico tiene su normativa tiene su tecnología ahí puesta que la vamos a utilizar pero si yo quiero por ejemplo hacer un ensayo tal vez novedoso imagínense que en la prensa tenga todos los acoples y equipamiento para hacer una prueba pero quiero ensayar otro elemento que no es frecuente y usual que es parte de investigación y que al leer el catálogo el manual del equipo con los técnicos no se lo pueden ensayar así no más entonces tenemos pues que hacer como un ajuste un acople tal vez para poder hacer o transmitir la fuerza a lo que sería nuestra muestra entonces todavía hay que hacer una suerte de adaptación de este instrumento ¿no? eso pasa por ejemplo en investigaciones donde queremos ensayar por ejemplo algún elemento estructural específico por ejemplo parte de una losa parte de una de una conexión de una billeta entonces si bien el equipo transmite fuerza tal vez no tenga por defecto los acoples o no tenga los digamos que los anexos para poder hacer este tipo de ensayo entonces uno puede averiguar investigar y darse hasta modos para poder hacer pues este ensayo ¿no? para poder hacer estos acoples específicos adecuados para el ensayo es un ejemplo muy específico esto en equipamiento en otro tipo de instrumentos es distinto dos ahora vamos a definir qué tipo de instrumento ¿ya? dentro de los instrumentos pueden estar cuestionarios observaciones aparatos o equipos como hablábamos anteriormente fórmulas algoritmos etc y su formato también entonces el instrumento uno ya existente elaborado modificado qué tipo de instrumento especificar y en este contexto también definir en qué contexto o sea dónde vamos a hacer esta nuestra proyección de datos será en un laboratorio será en este caso vía internet un simulador estructural por ejemplo como SAP en un centro comercial en una empresa si vamos a hacer una investigación de más de corte cualitativo dónde en la obra en un vaciado de hormigón dónde entonces qué prácticamente especificar el instrumento y después definir en este caso dónde una vez tengamos claro esto definido para nuestros variables pasamos a lo que sería la validación en este caso tenemos que validar es decir establecer o determinar cómo se codificarán los datos ¿no? primeramente lo que vamos a hacer es lo siguiente hay que probar los instrumentos o sea si hemos elegido un instrumento ya sea un cuestionario ya sea un equipo y demás hay que hacer pruebas pilotos también llamadas pruebas de calibración claro antes de meternos ya en definir todo hay que hacer ciertas pruebas para saber si con este acople si con este cuestionario si con esta fórmula si con este software ya podemos sacar datos que nos sirvan para nuestra investigación hay que hacer algunas pruebitas para la validación posteriormente una vez definido ya calibrado ya digamos sabiendo cómo qué es lo que sale de las pruebas y ya cómo podemos ajustar el equipo o cómo hemos podido ajustar lo que sería el cuestionario para encontrar datos que sean factibles y sean importantes para nuestra investigación vamos ya a preparar los instrumentos o elaborar su versión final es decir ya de manera definitiva todo esto que aquí hemos pensado lo vamos a a reelaborar o reescribir en un documento ya en función a todo lo que hemos hecho en cuanto a las pruebas piloto así mismo vamos a determinar el método de aplicación ¿no? de qué manera vamos a aplicar estos instrumentos es decir cuándo y de qué forma hay que rezar acá como un protocolo ¿no? posteriormente con paso siguiente tenemos que capacitar al personal a ver usualmente el investigador él puede hacer solito lo que sería lo que la reproducción de los datos podría ser pero cuando tiene que recabar muchos datos usualmente se hace ayudar con algún personal de apoyo ¿no? por ejemplo en los centros de investigación de universidades como nuestra universidad hay los investigadores principales hay los técnicos también hay los auxiliares de investigación entonces si el el técnico principal o el investigador principal ha preparado todo lo que sería los ensayos las pruebas puede capacitar al personal en este caso ¿no? a sus auxiliares para hacer la recolección de los datos hacer los ensayos por ejemplo y para llenar también lo que serían los instrumentos que va en la banda laboral puede ser formularios etcétera ¿no? esto para que se haga de una buena manera como también la codificación de los datos ¿no? aquí hablábamos en el paso anterior de la codificación entonces la codificación es decir bajo qué línea colocar los datos en un formulario por ejemplo o un código específico tiene que ser bien explicado para su uso ¿no? un ejemplo de esto que les podría dar es por ejemplo el tema de encuestas pero el tema de aporo vehicular perdón entonces cuando hacemos un proyecto ya sea de grado o de investigación en que requerimos medir por ejemplo el tráfico como ustedes conocen para medir el tráfico vehicular hay un formulario estandarizado que hay por ejemplo de la ABC u otra de otra línea entonces el formulario tiene que estar muy bien trabajado ajustado y a la hora de que se lleve a campo el personal de apoyo o de ayuda no siempre conoce ¿no? no siempre conoce hay que explicarles con mucho detalle cada uno de los códigos referidos a los vehículos y cómo llenar lo que sería la planilla sin errores ¿no? inclusive hacer algunas pruebas con ellos para que y ver para que ellos vayan de una manera coherente ¿no? y controlado con todas las recomendaciones del caso ¿no? que tiene que ser una medición completa no pueden dejar la medición digamos a mediodía e irse para ir a comer entre comillas tiene que haber una medición continua o prever el personal de recambio para los tiempos en este caso de alimentación una noche ¿no? porque lo importante en este tipo de investigación o proyecto es recabar información real del aforo vehicular del tráfico vehicular que pasa por un sector entonces poco va a valer si es que el apoyo va a estar un par de horas y luego se va a ir y luego para que entregarme a mis resultados me va a llenar nomás a lo que quiere el valores y me va a entregar una tabla que no va a servir de nada ¿no? que tiene información falsa acerca de lo que yo quiero investigar entonces hay que tener muy en cuenta esto ¿no? hay que capacitar muy bien al personal y darle todo lo que sería la codificación para que sepa registrar los datos una vez tenga todo esto recién procederemos a lo que es por ejemplo un paso intermedio importante a veces en alguna investigación de obtener las autorizaciones ¿no? esto en términos por ejemplo que les parece de lo que les decía de lo que son las encuestas para los ahorros vehiculares muchas veces cuando uno va a una población lejana de la ciudad en una zona donde quiere implementar un proyecto vial tú podrías pensar de preparar los instrumentos llevar al personal y capacitarle y dejar que haga el trabajo en muchas ocasiones la gente del lugar al ver gente extraña en el sitio se anoticia va al lugar inclusive puede parar el trabajo de estos de este personal entonces es importante coordinar y obtener la autorización respectiva por lo menos tener en claro la aceptación y avisar a la gente que van a hacer este aforo que no tengan ningún problema que no es un tema que va a afectar a ellos o les para un estudio etcétera y eso es importante en términos de esos aforos o ensayos que se hacen a nivel de campo como ejemplo que les doy para algún caso o para algún escenario no hay pues seguramente que hacer esto yo me imagino tal vez en ustedes en el tema de su perfil tienen que entregar toda esta parte decir que hay instrumentos si se van a ser adoptados o no dónde se van a hacer esos ensayos o pruebas hacer en este caso más fuertes de codificación de los datos que van a seleccionar si se pudiese alguna prueba de pilotación no se pudiese aquí lo pueden cortar eso en el perfil y ya a la hora de que ustedes hagan su tesis partirían de aquí hacia adelante y hallarían las pruebas pilotos hallarían sus documentos o sus codificaciones definitivas y acá lo que tendrían que hacer es programar las fechas supongamos que van a hacer los ensayos en el auditorio de resistencia materiales de la universidad entonces no pueden ustedes directamente decir quiero hacerlo hoy día digamos hay que conseguir la autorización para una fecha específica digamos para el 15 de agosto del 15 al 20 de agosto sus ensayos son de 8 de la mañana a 10 de la mañana listo y eso ha agendado y está autorizado entonces ya está planificado para poder hacerlo entonces eso sería una vez tengas ya todo esto aprobado con tu perfil todo ya listo arrancando con la investigación y tendrías que coordinar en este caso y pedir la autorización respectiva de los laboratorios eso es y obviamente por último aplicar pues los ya los datos aplicar los instrumentos vale decir hacer ya los ensayos en este caso o las pruebas o los aforos lo que corresponde ese sería el proceso pero una vez hecho el ensayo ya con todo se ha definido que faltaría por hacer hay que hacer un paso final que sería organizar los datos has recabado no sé un montón de formularios planillas Excel has recabado un montón de papelería en físico o datos en digital tienes que ahora hacer el tema ya de analizar la información pero para eso tienes que primeramente organizar todos los datos prepararlos para un análisis codificarlos o reclasificarlos en función a lo que tú veas por conveniente la investigación y en el posible vaciar esta información una base de datos o una matriz resumen también sería importante para que a partir de esto tú ya puedas hacer lo que sería la evaluación de estos datos y su análisis para sacar la conclusión ¿verdad? todo esto que les acabo de decir es algo lógico ¿verdad? lógico pero así por escrito nos queda más claro de todo ese circuito que hay que seguir hasta encontrar los datos no podríamos alcanzar de decir queremos hacer unos ensayos directamente de lo que queremos hacer hacer los ensayos tener datos y de por ahí esos datos no son suficientemente buenos como les decía en el ejemplo del hormigón no tengo el tipo de falla de las probetas no tengo el peso de las probetas no tengo el área de las probetas entonces lo que tú vas a analizar de por ahí no es suficientemente bueno con esos datos y no vas a poder volver a hacer los ensayos porque eso cuesta dinero y tiempo entonces es mejor de entrada tener todo todo clarito todo despejado para que tú planifiques bien y después cuando hagas esos ensayos y pruebas tengas todos los datos necesarios para poder hacer tu análisis y en este caso sacar las conclusiones del estudio bien vamos a explicar de manera más genérica todo este procedimiento decíamos que en este caso de la etapa de la reposición de datos la secuencia que les mostraba se aplica en términos generales a cada uno de los instrumentos de recolección de los datos que implementas en ocasiones se utiliza solamente uno que mire todas las variables del estudio por ejemplo un cuestionario con el que se obtenga información de las variables de interés completas otras veces se emplea un instrumento o herramienta distinta para cada una de las variables de investigación pero con un solo indicador por ejemplo escala o equivalente estas serían las variables unidimensionales tal es el caso de una de que buscáramos por ejemplo evaluar cuál de dos máquinas produce durante un determinado periodo más unidades por ejemplo ladrillos que cumplan con las normas establecidas en la medición de la productividad para esto requeriríamos un único indicador que sería el número de piezas terminadas que cubren las normas por ejemplo dos equipos dos máquinas tal vez distintas una antigua nueva pero lo que quieres medir es justamente el número de ladrillos el indicador va a ser el número de ladrillos en este caso que cumplen las normas se dan cuenta es algo bastante básico por otra parte hay casos en los cuales en los que se mide una o más variables y cada una posee varias dimensiones factores o indicadores a este tipo de variables se las llama variables compuestas o multidimensionales en este caso de modo que hay que utilizar varios instrumentos para poder recabar los datos parámetros o procedimientos para obtener los datos necesarios que los reflejen por ejemplo en este ejemplo que les dimos en la hipótesis de seguridad en lo que sería la influencia de la fibra en la resistencia mecánica del hormigón queremos en este caso evaluar la resistencia mecánica en varias dimensiones resistencia tracción resistencia compresión resistencia cortante para cada una de esas dimensiones hay que aplicar instrumentos diferentes o parámetros diferentes por ejemplo en uno será pues ensayo de compresión simple en probetas estandarizadas en otro será un ensayo de tracción indirecta por ejemplo y así sucesivamente para cada caso entonces hay variables compuestas y variables variables en este caso deseamos unidimensionales o sencillas usualmente en ingeniería estamos con las variables compuestas la naturaleza es compleja compuesta sin embargo a la hora de limitar el alcance de nuestra investigación podremos también decir que aspectos o que dimensiones vamos a investigar y cuáles no vamos a investigar seguramente que puede venir otro investigador y abocarse al estudio de esas dimensiones que hemos hecho en el estudio por ejemplo si es que especifico solamente resistencia atracción y me quedo con eso vendrá otro investigador que seguramente en otro estudio pueda evaluar lo que sería la resistencia al cortante la resistencia a compresión u otro tipo de dimensiones de la investigación que plantea no necesariamente una investigación todo se tiene que elaborar hay que ser conscientes de que hay limitaciones hay en este caso un alcance que se puede definir pero que es un aporte igual al conocimiento y otro investigador otro grupo de investigadores pueden continuar tu línea de investigación eso es ¿verdad? bien vamos a ver un ejemplo ya más concreto por ejemplo si pretendemos verificar los esfuerzos de un sistema de tuberías tenemos que medir los cuatro tipos básicos mediante el mismo número de procedimientos que incluyen las siguientes fórmulas uno esfuerzo circunferencial debido a la presión dos esfuerzo sostenido o primario en este caso longitudinal que se produce por las cargas sostenidas como peso de la tubería peso del aislamiento peso del fluido pues concentradas y distribuidas momentos aplicados y presión interna en este caso constituyen esfuerzos no autolimitantes de forma que su acción es suficiente para causar deformaciones plásticas o ruptura del material tenemos dos tipos de esfuerzo en este caso para evaluar la tubería uno circunferencial uno sostenido ahora un tercer tipo de esfuerzo podría ser por expansión o secundario principalmente debido a cambios de temperatura un cuarto tipo de esfuerzo podría ser esfuerzo ocasional o terciario debido a casos eventuales esto extraído de Gómez Gordo 2015 entonces como podrán ver en este caso para poder hacer una medición en este caso de una tubería pensar en un solo tipo de de dato o de procedimiento puede que no sea correcto aquí tenemos un ejemplo donde tenemos cuatro tipos de esfuerzos que hay que tratar de medir en este caso para cada tipo de esfuerzo probablemente se aplica un procedimiento específico o un instrumento o una fórmula específica eso tenemos que realizar bueno asimismo frecuentemente se miren o evalúan distintas variables por medios o instrumentos distintos o diferentes un instrumento para cada variable por ejemplo si un investigador médico quisiera analizar en una muestra de pacientes la relación entre la presión arterial la cantidad de ejercicio físico y las concentraciones de glucosa simplificando durante un trimestre me diría la primera con un tensiómetro aplicando diariamente y obteniendo un promedio durante el periodo establecido eso para lo que sería repito la presión la segunda en cuanto a la cantidad de ejercicio físico contabilizando el número de minutos dedicados a realizar un ejercicio fijo como caminar por ejemplo una vez más calculando el promedio diario y la tercera que sería el nivel de glucosa mediante la medición diaria de las concentraciones de glucosa en la sangre por medio de un glucómetro y promediendo valores más una medición semanal de la glucosa en la orina evaluando en pruebas del laboratorio determinando la media respectiva en este caso tenemos tres variables un instrumento para la presión arterial un indicador para el ejercicio y dos procedimientos para la glucosa entonces notece que en este ejemplo tenemos que revisar en este caso tenemos tres tres datos que queremos levantar pero para cada dato necesitamos en este caso aplicar un instrumento distinto técnicamente hablando hablamos de instrumento para el tema de la presión en cuanto al tensiómetro instrumento o equipo en el tema del ejercicio más es un indicador más que instrumento porque vamos a cuantificar un número promedio de minutos y en cuanto a el nivel de glucosa si bien podría yo pensar en el equipo glucómetro ya que sería un instrumento de manera más general no solamente es el glucómetro es todo el procedimiento de decir una medición diaria y posteriormente semanal a través de un examen de orina sería entonces dos procedimientos uno para la medición diaria y otro para lo que sería la medición semanal entonces en términos más concretos se describe lo que aquí es un instrumento lo que son indicadores o lo que son procedimientos obviamente desde el punto de vista más concreto en lo que nos interesa son los datos tanto describir si ese instrumento indicador o procedimiento no es tan relevante desde el punto de vista de la información que voy a sacar pero académicamente y técnicamente y metodológicamente es mejor adaptar de esa manera lo que es un instrumento de equipo definitivamente lo que son indicadores definitivamente y lo que son procedimientos en este ejemplo muy concreto se ve de una manera muy clara y evidente la diferencia entre uno y otro otro elemento pero que sirven para recabar los datos que queremos tener en la investigación ahora cuando hablemos de instrumentos específicamente la pregunta es ¿con qué instrumentos puedo recabar los datos o recortar los datos en una investigación? y la respuesta es depende ¿no? hay muchos instrumentos para cada tipo de dato que uno quiera recolectar hay algunos instrumentos científicos y otros particulares de cada disciplina de conocimiento ¿no? por ejemplo y acá un pequeño trabajo que vamos a elaborar de manera particular en base a este avance de lo que hemos ido trabajando y considerando el marco teórico que ustedes han elegido que han ido revisando estudiando en cuanto a su proyecto de investigación de manera preliminar quiero que ustedes identifiquen instrumentos alguna técnica o procedimiento utilizado para la recolección de los datos en el caso de ustedes ya tienen la pregunta de investigación tienen los objetivos tienen su hipótesis de ahí de los de problema objetivo hipótesis tienen las variables ya sea la variable independiente y la variable dependiente usualmente lo que medimos lo que medimos es la variable dependiente ¿verdad? entonces dentro de ese escenario quiero que ustedes en base a lo que han revisado de manera documental en el marco teórico que describan qué instrumentos o qué técnicas o qué procedimientos van a utilizar para recabar sus datos ¿no? para ponerlo esto claro ya con el ejemplo que hemos dado incluso anterior a esta la de la diapositiva eso cortito ¿no? lo van a redactar en un par de párrafos y me lo van a me lo van a explicar qué instrumentos qué técnicas o procedimientos repito para recabar sus datos entonces esto tienen ahorita exactamente unos 15 minutos ahorita estamos ya con 8 y cuarto en la mañana esto dejémoslo como una tareita lo voy a subir esto ahorita claro así de manera particular con lo que ya han leído con lo que ya tienen claro redacten una hojita media o la carta suficiente esta tarea para su puro proyecto de investigación si es un proyecto de investigación que están en dos personas bastaría que uno suba pero con el nombre de las dos personas para que yo pueda calificar y evaluar ¿verdad? esto es estamos viendo que con toda la teoría que estamos revisando y con los ejemplos es lo que tenemos que hacer y en la cápita de diseño metodológico que van a entregar en su perfil tienen que colocar de manera concreta que instrumentos técnicos procedimientos van a utilizar en la investigación entonces ya tenemos que tratar de redactar esto y como paso inicial sería justamente ahora que lo elaboran les voy a dar un tiempito como están algunos con clases les voy a dar hasta mediodía para que redacten no es más de media página esta practiquita que es individual o grupal en el caso que tengan un grupo de dos personas entonces subo esta practiquita a lo que sería nuestro Classroom y quedamos aquí nos vemos el día martes muy buenos días gracias